Hola a todos. En este video les mostraremos los tres animales más impresionantes de Costa Rica. Prepárense para conocer algunas de las maravillas naturales de este hermoso país. 1. Jaguar. El jaguar es uno de los animales más grandes y poderosos de la selva tropical de Costa Rica. Es un felino solitario y territorial que puede pesar hasta 120 kilos. Su pelaje es de color amarillo dorado con manchas negras, lo que lo hace fácilmente reconocible. Aunque es difícil verlos en su hábitat natural, el jaguar es considerado un símbolo de fuerza y poder en muchas culturas indígenas. 2. Ballena jorobada. La ballena jorobada es uno de los animales más majestuosos del océano pacífico de Costa Rica. Pueden medir hasta 16 metros de largo y pesar más de 30 toneladas cada año.